hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal si tú todavía no lo has hecho yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones en este capítulo podemos ver que órgan ha ido a la playa y se ha dado cuenta pues que su esposa irán no está muerta sino que ella está viva él está bastante sorprendido al ver esto pues ni siquiera lo imaginaba podemos ver queridos amigos que luego él la llama por su nombre y le dice que no tenga miedo ella pues se sorprende y se detiene pues se le había dicho rifat le había dicho que tenía enemigo y que no confían en nadie pero todo esto era porque sabía que tarde o temprano se iba a encontrar con órgan luego irán le dice a órgan pues que ella es una mujer casada y que no la siga más luego veremos que órgan ha hecho una prueba de adn y ha comprobado que realmente esa es irán su irán su esposa y ahora él va a hacer todo lo indecible para poder recuperarla vemos que él sigue buscándola y en estos momentos irán se encuentra sola ya que rifat se encuentra en el hospital lamentablemente para órgan pues irán no recuerda muchas cosas sólo el sonido de los niños pero también hay una esperanza porque ella recuerda al y y puede hacer que al y sea esa ventaja o eso que necesitan para ellos dos poder ser reunido nuevamente como una familia si el vídeo te ha gustado suscríbete y activa la campanita de notificaciones nos vemos en futuros vídeos hasta la próxima